muy buenas a todos y sean bienvenidos a este canal reparando un poco en esta oportunidad te voy a enseñar cómo hacer un medidor de continuidad si no tienes un medidor de continuidad lo puedes hacer fácilmente con estos elementos con un bombillo incandescente que tenga un filamento adentro tenemos el sócate ok para meter el bombillo tenemos este cable con este enchufe ok y tenemos aquí unos caimán citó ok ahora cómo hacerlo bueno fácil y sencillo lo primero que debemos hacer es tener está los dos elementos que es el bombillo con su cable este cable que está aquí que tenemos aquí que tenemos aquí tenemos esto lo conectamos a la alimentación ok tenemos estos dos cables hito uno de los cables va al bombillo que el otro cable que sale del bombillo va a uno de estos caimanes que el otro caimán citó que tenemos aquí va a la entrada de corriente a este lado que está viendo aquí así de esta forma y probamos la continuidad ok lo que debemos hacer es enchufar el corriente a la toma 110 o 20 dependiendo del país vamos a colocarlo aquí y claro con su respectivo tape con su respectivo aislamiento pero aquí lo estamos haciendo a modo de prueba para que ustedes vean cómo se hace un probador de continuidad con un bombillo ok vamos a traer esta resistencia para probar la resistencia para probar la resistencia está buena o está mala como la habíamos probado en el otro vídeo entonces ahí vamos a ver cómo es la función la función la funcionalidad de este probador de continuidad ok ahora vamos a enchufamos y bueno como podrás ver ya está enchufado ya está en el energizado ok ya está energizado y lo que vamos a ver es la continuidad ok si nosotros pegamos estos cables automáticamente el bombillo se va a prender correcto y nos va a indicar que hay una continuidad ok aprendió ahí bajo y bueno eso nos indica que hay una continuidad ahora vamos a probarlo si esta resistencia tiene continuidad a colocarlo aquí y este es la forma de hacer este experimento y de hacernos un probador de continuidad si acaso no tenemos un multímetro como este podemos comenzar haciendo este experimento ok tenga mucho cuidado con lo que es la corriente del amperaje de inventos para que bueno esto lo podemos utilizar nos va a ser muy útil en nuestro taller lo que podamos hacer lo que lo que queremos hacer para preparar nuestro electrodoméstico ok bueno sin más que decir hasta pronto nos vemos pronto con este nuevo vídeo suscríbete darle like y comenta en la caja de comentarios hasta pronto